Desperté y algo pasó, ¿qué sucedió? El bajón ya se acabó y no fue el bond Yo ando shirin, pura buena pa' Siempre fluyente, I feel alive Dejé de esperar, lo siento Ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, el hotel la tomo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáyle tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáyle tú Tus palabras están igual, ni me vienen, ni me van Ahora yo quiero playa, sol y mar No te claves todo, no te claves todo, fine Dejé de esperar, lo siento Ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, el hotel la tomo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáyle tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáyle tú Yo ando chiring, pura buena papi Yo ando chiring, pura buena papi Siempre fluy, me afilala Yo ando chiring, pura buena papi Dejé de esperar, lo siento Ya no pierdo más el tiempo Solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, el hotel la tomo Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáyle tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáyle tú Muy buena, hola Cody, te felicito Y sí, desde la primera vez que la vi Que fue hace un ratito que me la sugeriste, me gustó Estamos grabando Vemos que Cody ponió una carita muy bella De que le encantó Unos ojotes y unos labios rojos preciosos Luego aplaudió a Manucás Gracias, querido nietecito Cristinita dice Abuelo, qué coreografía tan moderna y juvenil Qué bueno que te gustó De eso se trata De que estemos actualizados No acartonarse DJ Cachetón va llegando Bienvenido, DJ Cachetón Gracias por estar aquí Buenas noches, Masters Claro que sí Bienvenido Yo soy el Masters también Y qué gustazo que estés aquí DJ Cachetón Siendo tú un colega mío Cachetón Me da más gusto que los dos Cachetones estemos aquí Cachetón, jajá Llego tarde, jajá Bueno, pero ya estás aquí Gracias Cachetón Y ahora sí, mientras estaba yo Bueno, pero yo también lo hice bien tarde Apenas este es el primer baile de la noche Así que tranquilízate Llevamos Ahorita recuperamos el tiempo Este Hablaron muchas cosas Mientras estaba yo bailando Haciendo una breve síntesis Tetra Campeones desde Chile Nos dice Que ahorita nos separa una hora de Chile Nada más No lo puedo creer que sea tan poquito Impresionante, ¿verdad? Buremi Tetra Ten un cafecito, bro Oye, Buremi, para ti Si nos separan dos horas Acá en la Ciudad de México Son doce de la noche con cincuenta y dos minutos ¿Qué hora es para ti? Cody puso unos conejitos Bien bellos Este Mientras bailaba yo Buremi dijo Va, estaba platicando Y Cody puso Una coronita Un caballito Una bocinita Luego Estaba por aquí Manukaz ya Se nos está durmiendo también Porque él se levanta muy temprano Pero todavía dura Que dure más Que dure más Un poquito Un poquito más Manukaz Ya me dio sueño Con esa canción Ay Qué malvado Él por la canción Dice Después de que Se levantaba temprano Y Muy bien Luego Cody puso Un micrófonote Y esa carita bella Que dijo icónico Gracias Está grabado Preciosa Gracias por haberlo sugerido Manukaz aplaude Cristinita dice Abuelito Qué curiosidad Es lo que le llamamos Tan moderna Qué bueno que lo dijiste Ajá Ajá Que si invitamos a todos A nuestro grupo En telegram Si alguien ve el video Aquí en youtube Y no está en el grupo Nuestro de telegram Por favor Búsquenos Dice You now Así Con la primera Y mayúscula Y lo demás Como está aquí escrito You now Todo en minúscula Lo que sigue Y luego Sin arroba Dice Be You bajo Natural Como estamos acá Ahí Ahí puedes encontrar El El grupo Si no que alguien Le pase el link Por favor Al tetra Alguien que Me tire una recarga De telcel Ay cachetón Yo ahorita no tengo Si no con mucho gusto Ok Dice 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 DJ cachetón Desde Guanajuato Dice Bueno es que este horario Por un lado Si me gusta Pero por otro No bueno Pero a mi Me gusta Por el lado De que nos acerca Para todo Este Venezuela Una hora Este Colombia Perú Fíjate De Chile Dos horas De De Argentina Nos acerca Una hora Pues es para mi Un gusto Ok Muy bien